Ven, no tengas sed, toma de mi, tengo ríos de agua viva para ti Ven, te espero por ti, quiero sanar, quiero morar en tu ser, hijo mío Ven, te espero por ti, quiero sanar, quiero morar en tu ser, hijo mío Hija mía, ven, yo quiero saciar, quiero ver ríos de agua viva recorriendo todo tu ser Quiero ser la cisterna que te llena, no como la cisterna agrietada Que de agua no retiene nada, no te purifican, no te vivifican Y en vez de ayudarte, las cosas te complican Pero hoy he venido para darte vida y vida en abundancia Y en la cruz del calvario de mi amor de ejecutancia Que eres mi flor creada, que eres mi niña amada Bebé de mi y por detenida serás saciada Joya apreciada eres, tu valor incomparado es Por eso hoy te digo ven Ven, no tengas sed, toma de mi, tengo ríos de agua viva para ti Ven, te espero por ti, quiero sanar, quiero morar en tu ser He prometido cuidarte, todo mi amor regalarte No tengas miedo, nada podrá dañarte He prometido cuidarte y amarte, bajo mi salas nada va a dañarte Con mi misericordia voy a coronarte, tu herida sanarte, de bien voy a llenarte Yo soy tu padre y tu eres mi gran amor, tu eres mi hijo, la flor de mi creación Come a la mesa que tu alimento soy yo, bebe del agua que en mi no hay condenación Entregue a mi hijo que no haría por ti, más valioso que el oro tu eres para mi Linaje escogido, la flor de mi jardín, ven a mis brazos y a tu miseria ponle fin Ven, no tengas sed, toma de mi, tengo ríos de agua viva para ti He prometido cuidarte, todo mi amor regalarte No tengas miedo, nada podrá dañarte, ven He prometido cuidarte, todo mi amor regalarte No tengas miedo, nada podrá dañarte, ven No tengas miedo, nada podrá dañarte Gracias.